MAPUCHE Ven a ser eternamente como un capullo Había esperado en el Gualmapu y el Coyasuyo Nos une más que la cordillera Nos une la memoria y la sangre de la tierra Cuantos hijos de esta MAPU comentado va Olvidarte y parecerte más Europa Muy malanta, nieguín, tontumutu, faquimu, mulepalu, eluín, norchezumukimlu Nos hace implita, no somos solo raíz Somos tallos, troncos, ramas que siguen aquí Olor a jibaba, tierra mojada La tierra más rica es la más endeudada Mente de color no evita, aún sigue la mita Somos dinamita porque nos explotan Acá en los ríos gritan, la matan poquita Si esto nos irrita es porque te controlan Patea la flojera y piensa Nos dijeron indio e ignorante, pago y de vergüenza Hipope lengua originaria es nuestra prensa Rapiando el mamotrenza por la autodefensa Protegidos por nuestros tejidos Pa' que el cemento no se meta ni someta a nuestro nido Entre Mapuche y Bolivia no se respeta Al sistema occidental le hacemos grieta Mapuche, gente de la tierra Pachacuti Volver a ella me nutre Mapuche, gente de la tierra Pachacuti Volver a ella me nutre, me nutre Corriendo a la raíz de encontrar la matriz de la madre tierra La sangre me llama, me mantiene alerta Esta es nuestra lucha muestra de que no se escucha la voz de la resistencia El ancestral permanencia en la conciencia, en la vivencia, originaria correspondencia En la memoria de los pueblos no cabe la ciencia La sabiduría, esta es la experiencia De conectarse, de escucharse Pujica y Cheyenne Cuyacajilatana Peñilamien Chasquiji Guadalmán Que podría ser tu propio hijo No es cuestión de procedimientos Si eres político Quiere la extorsión de nuestros conocimientos Pueblos originarios Militar sicario Hablemos claro El cóndor sigue volando Mapuches encarcelados Lo que siempre han ignorado Los noticiarios Lo que nunca nos han mostrado Acá Yayao Inche Tanuango Y Milla Desde Guadalmapo hasta Bolivia Mapuche Gente de la tierra Patacuti Volver a ella Me nutre Me nutre